Un oído te escucha con La Chula Ruiz todas las noches en transmisión en vivo en la cuenta de TikTok Horóscopos La Chula Ruiz. Recuerden que no están solos, me tienen a mí para escucharlos. Tú cuéntame tu problema, yo quiero ayudarte. Recuerda seguir la cuenta de Horóscopos La Chula Ruiz donde ahí participan todos. ¿Qué esperas? Vente para acá que quiero escucharte. Urgente. Para todos mis seguidores y clientes tengan mucho cuidado ya que hay varias cuentas falsas que se hacen pasar por mí. Recuerden que yo no le mando mensaje a nadie. Si tú estás interesado en mi trabajo, tú debes de mandarme mensaje, no yo a ti. Si esa cuenta te pide un pago, realizar un pago, tú tienes que pedirle un video diciendo tu nombre. Y es de la manera en la cual te vas a dar cuenta que no soy yo. Si tú te contactas conmigo en mis redes sociales como La Chula Ruiz en todas las plataformas, puedes solicitarme el video para que sepas que soy yo. Tengan mucho cuidado. Alerta. Corran la voz, por favor. Y te voy a dejar todas mis redes sociales para que no batalles y luego no digas que no te lo dije. Suscríbete y activa la campanita. ¿Quieres una consulta del tarot o un amuleto de protección para bloquear cualquier tipo de energía negativa? Recuerda que la consulta te va a ayudar bastante para que tengas noción y conocimiento de dichos sucesos. Es muy fácil. Sigue mis redes sociales como en Instagram Tarot La Chula Ruiz y La Chula Ruiz. En Facebook La Chula Ruiz, La Chula Ruiz Horóscopos y Tarot La Chula Ruiz. En TikTok La Chula Ruiz y Horóscopos La Chula Ruiz. Es muy fácil. Sigue esas cuentas para que estés al pendiente de todas las dinámicas, en qué momento y a qué hora regalo esas consultas limpias y abré caminos. Y luego no digas que no te lo dije. Es gratis seguirme. Nadie te roba, nadie te quita nada. Esto es en agradecimiento a mis fans. Consulta del tarot o amuleto de protección. ¿Qué quieres? Damos inicio con las recomendaciones astrológicas de esta semana de julio del 17 al 23. ¿Qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando en torno a esta semana? Y parte de lo que estará suscitándose el mes de julio. Las cartas del tarot te lo dirán. Tu recomendación astrológica es muy importante. Que te subtivas y actúe la campanita para que si tú cada semana escuches tu recomendación astrológica. Y luego no digas que no te lo dije. Arrancamos contigo, Aries, que viene contigo esta semanita. Pon mucha atención. Aries, ¿cómo te me has estado portando esta semana? Ojo con esto. En cuestiones positivas contigo, Aries, en cuestiones de alguna situación de contrato, firma, negociación, compras o ventas, marca favorable. Es importante también que te deshagas de cosas que tienes de más. Cosas acumuladas, cosas muy viejas, ropa que ya no utilizas, que está ahí guardada por años. Hay que venderla, regalarla. Es importante que esta semana hagas una depuración. Depures cosas que no te sirven, que no utilizas, que no tengas tanto cochinero, tanto desorden esta semana. Y parte de lo que se estará suscitándose en el mes de julio. Trata de tener más ordenado, de ser más ordenada, de ser más ordenado. Pintar tu recámara de un color claro, que esto te va a ayudar mucho en cuestión energética. Trata de prender una veladora blanca en tu recámara. Abrir las ventanas en el día con un incenso. Prende un incenso o un trozo de canela. Trata de conseguirte palo santo. Esto te va a ayudar mucho en la neutralización de energías esta semana. Y sobre todo donde tú descansas, sí es importante que esté un ambiente energético más ordenado. Y la recomendación es que no me pongas una silla en tu recámara porque estás invitando a un muerto o un espíritu a que se siente. No tengas espejos en frente de tu cama. La televisión es el televisor, es un espejo también. Entonces, estos son portales peligrosos que es importante, pues, no tener esto frente de tu recámara o frente donde tú duermes, de tu cama. ¿Ok? Dice que será una semana para buscar nuevas oportunidades en cuestiones de trámites, contratos, firmas, negociaciones, te lo mencioné. Pero también para salir de tu zona de confort, Aries. Es una semana para que, para que si quieres cambiarte de trabajo, si quieres finalizar cualquier tipo de relación que tengas, laboral, sentimental, familiar o amistosa. Te dice que es momento de cerrar ciclos, de ponerle un punto final, de tocar nuevas puertas y oportunidades que no van a venir y te van a tocar, Aries. Y te van a decir, Aries, vengo por ti. No, Aries. Es momento de tocar nuevas puertas, nuevas oportunidades. También hay que cuidarte de los ojos, alergia en general en el cuerpo. Trata de no comer puerco, de no comer mariscos esta semana o comida en la calle. Ojo con esto porque vas a andar un poquito delicado, delicada del estómago. Dice que una persona de tu familia te va a pedir ayuda o te va a pedir un favor. Ojo, si es de salud, vida o muerte, hazlo. Pero si nomás es porque préstame para comprarme unos zapatos o para comprarme cosas materiales. No, trate de hacer favores que valgan la pena, mi amor. ¿Ok? Sí, marca un enfrentamiento, encanamiento que se estará suscitando en torno con una persona. Es importante que tengas mucho cuidado con este tipo de enfrentamientos y sobre todo debates. Trata de mantenerte muy al margen, de controlar tus emociones, impulsos, carácter, coraje y temperamento. ¿Por qué? Porque necesito que estés pensando con la cabeza, mi amor. ¿Ok? Con la cabeza y no con la cabeza fría. Trata de tener un control porque van a quererte sacar de tus cinco sentidos. Y recuerda que un Aries, nomás lo agarran en sus cinco sentidos. Híjole, no hay quien lo pare. Un viaje en puerta contigo, Aries. Estará suscitándose. Se visualiza. Es importante que te vayas de descanso, que te vayas a un parque, que te vayas a un río, que te vayas a un mar. Que te vayas a caminar, que te relajes un poquito. Te veo cansado, cansada, estresada, estresado. Date un tiempo para ti. Los que tienen pareja de Aries, traten de darles el espacio a su pareja para que también, evidentemente, tengas tu propio espacio. Si quieres tener tu espacio tú solo o tú sola para ver una película, para descansar, para lo que sea, Aries. Es importante que trates de hablar con tu pareja y traten de respetar sus espacios con sus amigos, solos, a solas. Bueno, como tú lo desees, pero es importante que tengan un espacio cada quien. ¿Por qué? Porque esto veo conflictos en la pareja y es importante que traten de mejorar la comunicación. Los que no tienen pareja de Aries, pongan atención. ¿Qué está pasando los que no tienen pareja de Aries? Es que les vienen personas que no van a ser óptimas, que no van a ser aptas, que no van a ser favorables para ustedes. Entonces, las cartas te dicen que tengas mucho cuidado con quién te involucras y con quién te metes. Cuando te metes con alguien íntimamente, recuerda que conecta energías. Y si esa persona tiene un daño de brujería o un daño energético, te lo va a pasar. Trata de hacerte baños con agua de coco, mi amor, y canela. Esto te va a ayudar mucho a neutralizar energías. Y trata de decirte con colores rojos, blancos, verdes, amarillos y azules, que van a estar súper conectados contigo esta semana. Números de la suerte, el 20, el 44, el 60, el 7, el 2 y el 8. También utilízame el 88. Ok, el color morado también te va a favorecer bastante, mi amor. Ok, vámonos con los que siguen. Ay, cómo se me han estado portando. ¿Quién sigue? Ok, vámonos contigo, Tauro. ¿Qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando con mis queridos y queridas guerreras de Tauro? Pon mucha atención, Taborito, eh. Mira, para Tauro, a ojo con esto. Últimamente se han estado estresando bastante por el trabajo, por la familia, por cosas que realmente tienes que entender que son cosas que pasan, que son cosas mundanas. Trata de descansar, dormir y comer mejor. Extreñimiento, ansiedad, estrés, falta de energía, falta de apetito, ya no se te antoja lo que comes. Bueno, se estarán suscitando este tipo de fenómeno. ¿Por qué? Porque andarás con una energía muy vulnerable, en la cual te pueden contaminar muy rápido energéticamente, Tauro. Por eso es importante que trates en esta semana y parte del mes de julio, ya que vienen festejos y cumpleaños en tu familia, pero trates de estar rodeado y rodeada de personas positivas, proactivas, que te hablen de ideas, de planes y proyectos, porque si te acercas con personas muy negativas, te van a contaminar energéticamente. Y tú eres un signo que eres positivo, pero también te juntas con estas personas, evidentemente eres vulnerable a que te contaminen. Andarás un poco emocional, sentimental. Si tienes ganas de llorar, Tauro, llora, Tauro. Si tienes ganas de llorar, Tauro, llora, saca. Trae sentimientos y tristezas ocultas. Quiere decir que eres un signo que te guarda las cosas y de repente vas a andar muy sensible, que vas a mirar una película, una serie o simplemente algo por tu teléfono en alguna aplicación, alguna imagen o algo y vas a andar muy conectado, muy conectada, sensible. Es por eso que traes lágrimas y tristezas ocultas. Te haces el fuerte, pero también evidentemente yo sé que has armado un caparazón para mecanismo de defensa y es importante que llores porque es una manera de limpiar el alma y limpiar tu energía. Tauro, llora, saca lo que traes, camina, trata sobre todo de darte un espacio para ti. La soledad es buena, pero también es mala, Tauro. Entonces los Tauros suelen ser un poco solitarios, pero también son un signo muy sexual, muy pasional. Les gusta platicar. O sea, tienen un momento para todos, pero trata también de darte un tiempo para ti, un tiempo para tu familia. Veo también una persona de tu familia enferma que su salud no va a mejorar, pero se va a mantener ahí. Entonces es importante que te acerques a ese ser querido allegado a ti porque sí es una salud que pues va a ir de mal en peor, pero se va a mantener por el momento, solamente que sí te vas a, sí veo que te vas a alejar un poquito. Por eso te digo, acércate a esta persona porque esta persona trae muchos sentimientos conectados contigo y emociones. ¿Ok? Tauro, trata de cambiar tu temperamento. Eres un signo y eres una persona con un temperamento muy fuerte que te gusta mandar, que quieres controlar en tu trabajo, en tu relación. En tu trabajo podrás tener un puesto, pero en tu relación también tu pareja tiene que mandar. Los que tienen pareja, tu pareja también tiene voz y voto. A eso me refiero. Entonces trata de entender que estás en una relación, no que estás, no eres presidente ni presidenta de un país, mi amor. Entonces trata de dejar que tu pareja también opine y tenga decisiones y tome decisiones. Los que no tienen pareja de Tauro, les vienen nuevas relaciones, nuevos amores, nuevos sentimientos, nuevas emociones que estarán súper conectados contigo. Esta semana para Tauro tengan mucho cuidado con brujerías y con daños energéticos. Traten de agarrar una prenda de color rojo, recortarla en forma de listón, en tira. La van a dejar reposando por 24 horas con dos gotitas de amoníaco, seis cucharadas de vinagre blanco. Si no puedes conseguir el amoníaco, no te preocupes, la puedes suplantar por agua bendita, ¿ok? Entonces si no es agua bendita, pues si es agua bendita son seis cucharadas o chiquitas, pueden ser chiquititas o lo que puedas conseguir en gotitas no importa. Pero el amoníaco sí es importante, lo dejas reposando con un trozo de canela, ruda y romero por 24 horas. Pasan las 24 horas, lo exprimes y te lo haces, te lo pones en la muñeca con tres nudos y lo dejas que los nudos desaparezcan. Esto te va a ayudar bastante, Tauro. Esta semana trata de dormir un poco mejor, trata sobre todo de no ser tan codependiente de medicinas para dormir o ciertos medicamentos que tú mismo, tú misma te estás recetando esta semana. ¿Ok? Números de la suerte, Tauro, el 20, el 13, el 7, el 14 y el 66 con el 88 y el 12. Ok, Tauro usa colores, el negro, el negro no es un color negativo, el rojo, el amarillo, el verde y el azul que van a estar súper conectados contigo, Tauro. Ok, vamos a ir con los que siguen, ¿quiénes siguen esta semanita? Vamos a irnos con los Géminis, ¿qué estará transcurriendo contigo y qué te estarás ubicando? Géminis, pon mucha atención. Mi querido y querida guerrera de Géminis esta semanita, para los Géminis se les va a venir abajo un plan, proyecto o toma de decisión. Las cartas te dicen que no te preocupes, que no hay mal porque bien o venga y que si se te viene abajo un proyecto plano, toma de decisión, que es porque los tiempos de Dios son perfectos y es porque viene algo mejor. ¿Ok? Ojo con esto. Esta semana será una semana y lo que resta del mes de julio en el cual vas a traer muchas dudas sobre cuestiones del pasado. Recuerda que el pasado solo sirve para reflexionar y aprender, mi amor, para repetirse ni para mirar atrás. Marca favorable para que busques oportunidades, emprendimiento, crecimiento, el que quieras invertir en algo o simplemente quieras duplicar la parte económica, te dice que es importante, que será favorable. Que no lo cuentes, que no lo digas, Géminis, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Recuerda que la amistad se viste de envidia, lobos vestidos de piel de oveja, personas que te estarán dando una apariencia que realmente no lo es. Por eso, ¿qué necesidad es de andar publicando tu vida? ¿Dónde estás? ¿En qué restaurante? Si comprases carros. Bueno, ¡Nada de tu vida me publiques, Géminis! ¡Calladito! Porque si no voy a entrar y te voy a tapar esa boquita. ¿Para qué? No lo publiques. Estás alertando al enemigo. Mira, tengo esto. Mira, soy feliz. Usted calladito, usted calladita. ¿Ok? Es importante también que te renueves en cuestión de imagen, que te hagas un corte, que te hagas algún arreglito, que te sientas motivado, motivada con perfumito, que te pongas perfumito por las mañanas, que te arregles. A veces te pones muy flojito y muy flojita, Géminis, y te me tiras a la milonga. Y esto quiere decir que, pues, evidentemente nuestra energía baja. ¿Ok? Ojo con esto. En la parte también te dice que tienes que tener mucho cuidado con no andar tan distraído o tan distraída cuando andes por la calle caminando, voltea para los lados. Ojo con esto. Últimamente tu cabeza va en un mundo y tu cuerpo va en otro mundo. Concéntrate en lo que estás haciendo, ¿eh? Ojo con esto. Debes de cuidarte de pérdidas o robos materiales que estarán transcurriendo y se estarán suscitando en torno a esa semanita. Ojo con esto. Por eso te mencioné que trates de estar concentrado o concentrada en lo que estás haciendo. Sueños muy conectados con tu realidad, Géminis. Sueños premonitores que te estarán avisando de sucesos que se van a visualizar. Ejemplo, estarás teniendo sueños que te van a dar, te quieren dar un significado, pero tus sueños más recurrentes en torno a estas últimas semanas y en el mes de julio van a ser con agua, ya sea sucia, transparente, con cuestiones de homicidio, con cuestiones que te roban algo, con cuestiones de animales, con personas del pasado. Bueno, incluso que ya fallecieron. Las cartas te hacen mención que le pongas atención ya que tus muertos estarán muy conectados contigo. Trata de visitar al cementerio, al bantión, a ese muerto que falleció hace menos de cinco años y trata de hablar con este muerto, decirle que descansa porque veo que se está manifestando y estará dándote una señal. Es importante que barras tu casa con azúcar, canela y sal, que trapees con vinagre blanco y que trates la recomendación que yo te voy a dar. Trata sobre todo de que eches agua bendita, consiga agua bendita y trata de echar alrededor de tu casa, por dentro y por fuera. Y siempre tener una planta de sábila entera en la puerta de tu casa para que absorba toda la energía. Y tú cada 15 días pon una cebolla morada, ya se acabó la cebolla morada, pon otra. Esto te ayuda mucho a que si hay un ambiente energético muy fuerte de salud, de enfermedades, animales o cosas negativas, se absorba todo. Trata de conectar la parte espiritual, haz una oración al dormir, al despertar, la magnífica San Francisco de Asis. Recuerda que somos seres de luz y somos seres de energía y es importante que conectemos Géminis con esta parte de espiritualidad. Números de la suerte, el 4, el 48, el 14, el 27 y el 12. Se utiliza colores rosas, verdes, naranjas, amarillos y azules que te van a ayudar muchísimo, Géminis, ¿ok? Vámonos con los cáncer. ¿Qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando en torno con cáncer? ¿Qué viene contigo, mi querido y querida guerrera de cáncer esta semanita? Pon mucha atención y luego no digas que no te lo dije, cáncer. Cáncer, andarás un poquito molesto o molesta, ¿ok? Trata de tener mucho cuidado con las decisiones que estás por tomar en torno el mes de julio y agosto, te dicen las cartas. Porque la carta del diablo te dice que puedes tomar decisiones un poco precipitadas, aceleradas, bajo, influenciadas por un sentimiento de enojo o confusión. Toda decisión que tú tomes entre julio y agosto trata de tomar decisiones más sensatas, más relajadas y pensar qué consecuencias pueden detonar tus decisiones, ¿ok? Que seas responsable de las decisiones y que no te lleves a nadie entre los pies. Efectivamente, cáncer. Recuerda que se chingón sin chingar a nadie, ¿ok? Porque el diablo te va a hacer, la carta del diablo te va a hacer tomar decisiones como te mencioné en las cuales te puedes arrepentir. Ojo con esto. En la parte de la salud, cuida la parte de la circulación. Cuidado con la parte también de no andar tomando bebidas energéticas que veo que te van a ocasionar un daño en la parte cardíaca, en la parte del corazón. Ojo con tomar cosas que tu cuerpo no necesita. Si tu cuerpo se está comportando de cierta manera o ciertos malestares, es porque, ojo con esto, es porque te está avisando. Es porque te está diciendo, hey, aquí no. Hey, cuidado con esto, ¿ok? Cáncer, también puntos importantes. En tu caso, cáncer, dice que es momento también de exigir, de pedir, de hablar, de ser escuchado, de ser escuchada. En el trabajo, en una relación, en donde tú quieres que tu voz y tu palabra, bueno, tu voz se alce, tú habla, mi amor. No te quedes callado, no te quedes callada. Es momento de hablar y de ser escuchado, de ser escuchada, cáncer, ¿ok? También te recomiendo que tengas mucho cuidadito con cuestiones que tienen que ver con la confianza. Ojo, nunca metas las manos al fuego por nadie. En que tú digas, no, 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 yo meto las manos al fuego. Recuerda que ahorita no te puedes confiar ni en tu propia sombra, cáncer, ¿ok? Marca de una muerte o de una persona accidentada ha tentado a llegar a ti una persona que se visualiza en cárcel o problemas legales. Tú, es importante que te pongas al corriente con cuestiones que tienen que ver ante la ley, con alguna situación de pagos atrasados, contratos, negociaciones o firmas que te pongas a regularizar. Incluso si quieres sacar un pasaporte, un permiso ante la ley, ante el gobierno, será muy favorable contigo, cáncer, ¿ok? La carta de la emperatriz, por lo que estoy visualizando, y la carta del carro te dice que trates de llevártela tranquilo, de llevártela tranquila. Que no seas tan acelerado o tan acelerada, cáncer, porque tú eres un signo que quieras las cosas porque ya dices y porque tú quieres, y te desesperas porque quieras las cosas ya. Ojo, ten paciencia. Quien espera, desespera, pero obtiene su recompensa. Los solteros de cáncer, híjole, tengan cuidadito con las personas que se involucran o más, porque van a ser personas tóxicas, peligrosas, y cuestiones que tienen que ver con decepciones amorosas a los que están conociendo a alguien, ¿ok? Los que ya tienen pareja de cáncer, ojo con esto, traten de darse un tiempo, ambos, ambos en darse un espacio para siempre hay trabajo, siempre hay familia, pero juntos, solos. Váyanse al cine sin pegostes, váyanse a comer solos o solas, bueno, en pareja. Es importante que sea un espacio para ustedes y que también retroalimente la llama de la pasión si es que quieres que tu relación siga continuando, cáncer. Ok, un viaje en puerta contigo, cáncer, así que disfruta. También es importante que te des un tiempo para ti, para, pues, para relajarte, para conectar con nuevos aires, con nuevos horizontes, con nuevas energías. Recomendación para ti, esta semanita y lo que resta del mes de, de, de este mes de julio, te va a ayudar bastante, mi amor, el que te hagas un baño con ruda y romero. Vas a colocar dos litros de agua, pones una ramita de ruda romero, un trozo de canela, seis cucharadas de vinagre blanco, seis cucharadas de vinagre de manzana, y si puedes conseguir amoníaco, una gotita chiquitititita, ok, hierve todo, ya que se puso tibio, se enfrió, te haces el baño de la cabeza a los pies, te duermes y en la mañana te bañas normal y te va a ayudar mucho mientras tú duermas, híjole, hasta vas a descansar bastante. Ok, mi querido y querida guerrera de cáncer, números de la suerte, el 3, el 53, el 58 y el 75 con el 14. Colores naranjas, amarillos, verdes y azules que van a estar súper conectados contigo. Ok, me voy a ir con los Leo. ¡Vámonos contigo! ¿Quién sigue? ¡Vámonos contigo, Leo! ¡Vámonos contigo, Leo! ¡Vámonos contigo, Leo! ¿Qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando en torno a esta semanita? Mira, para Leo, ojo con ustedes, cuídense mucho. Leo, de por sí, es un signo muy desesperado en que los Leo cocinan muy rápido, limpian muy rápido, todo quieren hacer muy rápido, son muy acelerados y aceleradas. Tienen que cuidar mucho esto porque esto les repercute en su salud cardíaca y en su salud en general. Trata de hacer las cosas más tranquila. Si estás comiendo, come tranquilo, come tranquila, sin prisa, disfruta de la comida. El que comas muy rápido, evidentemente, trae problemas de salud, en la salud digestiva. Ojo con esto, trata de tomarte tu tiempo tú para comer, para tomarte tu café, para limpiar, sin prisas y sin presión. Ok, Leo, es la recomendación que te doy. Trata de estar tranquilo, trata de estar tranquila. Y sobre todo que si te vienen a hablar, porque de por sí tú eres un signo amiguero, amiguera y muy de familia. Si te vienen a hablar que fulanito dijo esto, que si fulanita dijo esto, lo único que te están haciendo es que te están enfermando energéticamente y te están contaminando energéticamente de pensar los problemas de las demás personas. Tú no necesitas eso en tu vida. La calidad de tus pensamientos, Leo, decide la calidad de tu vida. Entonces, trata de que tus pensamientos y tus alrededores sean positivos. Ok, puntos importantes en el caso de los Leo. También la recomendación está, veo que ustedes van a estar tristes o van a estar llorando por un familiar o un ser querido que estará atravesando un mal momento. La muerte anda rondando muy cerca de tu familia y de gente allegada a ti. Esto habla de posibilidades de una persona que está en peligro o que simplemente pues no está haciendo las cosas bien. Va a haber una persona de tu familia también que te va a pedir asilo, ayuda, dinero prestado o que le des un espacio en tu casa o que le des comida. Yo sé que tú eres un signo que haces todo por tu familia. Entonces, ya esas son decisiones tuyas si lo aceptas o no lo aceptas, pero va a haber una persona que te va a pedir ayuda, te va a pedir apoyo. Ok, recomendaciones. Sí es importante que cuides mucho el espacio de los que viven ahí porque puedes tener familia, esposo, hijos, pareja y esto va a repercute y puede repercutir. Ok, puede afectar para que me entiendas. Ok, Leo, también en tu caso. Híjole con los Leo. En el caso de los Leo también les dicen que en la parte laboral vienen cambios importantes. Ya sea que tú quieras cambiarte de trabajo, es momento de que busques un nuevo empleo, nuevo trabajo, nuevas oportunidades, que si quieres exigir aumento, que si quieres hacer algo en tu casa, hazlo. La pasamos, la mayor parte de nuestra vida la pasamos en casa descansando. Arregla tu casita, pon unas plantitas afuera, píntala. Aunque si no tienes para hacer cosas grandes, puedes pintarla con cal blanco. O sea, trata de hacerle, mi amor, el que quiere puede, Leo. Entonces tú trata de hacerle arreglitos a tu casa y también la recomendación que te voy a dar te dice, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo por el universo? ¿Qué estás haciendo por lo tanto o lo mucho o lo poco que yo te he dado? Leo, haz algunos alimentos, algunos tacos, algunos guisos y trata de entregarlo a la gente. Unos con tres que hagas, mi amor, con tres guisitos, tres taquitos y se los entregas a los indigentes, a la gente que te está limpiando el vidrio, que te pide dinero. Es la mejor manera. Mira, aquí está para que comas. Dios está manifestando ahí, mi amor, ¿ok? Trata de volver a recuperar tu espiritualidad, Leo, de hacer una oración al dormir, al despertar. Ve a la iglesia una vez al mes. Es hagas lo que hagas, seas lo que seas, te dediques a lo que te dediques. Nadie te puede juzgar, solamente Dios. Y tú tienes todo el derecho de ir a la iglesia, a la casa de Dios y sentirte conectado y conectada, hablarle, incluso en tu casa hincarte, voltear hacia el cielo, prender una veladora, abrir una Biblia en el Salmo 91, en la sala, recibir tu casa con 12 monedas entre las páginas, tenerla siempre en tu sala o negocio. Esto te trae abundancia, mi amor, ¿ok? Leo. Por última parte, Leo, ojo con esto. Andarás muy sentido, muy sentida, porque vas a sentir que hacen más por otra persona que por ti, en tu familia, en tu entorno alrededor. De por si tú eres un signo muy sentido o muy sentida. Pero también no quedan bien contigo, porque siempre le buscas peros a las cosas. Trata de no ser tan quejón, trata de no ser tan hiriente, porque a veces alguien te regala algo o hace algo por ti y no quedan bien contigo, porque siempre le pones un pero a algo. Trátame de cambiar esa actitud, Leo, porque por eso a veces se alejan de ti, porque no te gusta que te hagan, pero te gusta ser. Ojo con esto, Leo. Números de la suerte, el 9, el 13, el 24 y el 36. Color morado, naranja, verde, café y amarillo, que va a estar súper conectado contigo, Leo. Vamos a ir con los que siguen. ¿Quién sigue? Virgo, vámonos con Virgo. ¿Ok? Vámonos con los que siguen. Estamos con Virgo, que vienen contigo. Pon mucha atención, Virgo. Pon mucha atención a tu semanicha. Marca buena economía, algún contrato, firma, negociación, trámite que estará transcurriendo, algún préstamo que vas a pedir, algún movimiento de trámite en general de dinero, marca favorable. Solamente te dice que no estés contando. Ay, pues fíjate que voy a comprar aquí, que voy a hacer aquí, que me regalaron eso. Bueno, trata de ser más cuidadoso y cuidadosa con los movimientos que haces económicos o financieros. No lo grites a los cuatro vientos. No te pongas, ay, pero pues es que, ¿qué tiene? Pues no pasa nada. La energía negativa y fea de la gente existe. Trata de, calladito, lo que tú haces, que no los pa' qué. No hay necesidad, Virgo, de que lo sepa la gente. La carta del colgado te dice que tengas mucho cuidado con nuevas emociones, sentimientos que se estarán suscitando y estarán transcurriendo. En relación a que si tú tienes una pareja, a los que tienen pareja, porque recuerden que el horóscopo es global y es mundial, Virgo, y hay cosas con las cuales te identificas y cosas con las cuales no. Toma con lo que te identifiques y lo que no deséchalo, Virgo. Recuerda que el horóscopo es mundial. Hay millones y 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 millones de Virgo. Por eso les digo que es global y es mundial. Tú agarra con lo que te identifiques. Me gusta recalcarlo porque si así no les digo, les digo y dicen, ay, pero yo no estoy casado, yo no estoy, bueno, por eso es global y es mundial, ¿ok? Ojo con los que tienen pareja. Aguas con esto. ¿Por qué? Porque el diablo va a andar suelto para que tú caigas en alguna provocación. Los que no tienen pareja de Virgo, sí les vienen personas que van a ser muy pasionales, personas que van a tener un interés contigo, pero recuerda que de amor no se vive, Virgo. Entonces trata de conocer, de no irte tan de prisa, tranquilo, tranquila y también que llene tus expectativas. No, 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 no a la primera, Virgo. Una persona de tu pasado, Virgo, se reencontrará contigo para hablar o aclarar una situación que quedó conclusa, postergada en tiempo pasado contigo. Esa semana te dice que no es momento de que tú des segundas ni terceras oportunidades a personas que te fallaron y que te excepcionaron en tiempo pasado contigo. Momentos de amarte más, de apapacharte, de quererte y de para qué volverte a involucrar con alguien que lo que fue ya no va a volver a ser y que lo único que va a hacer es que te va a estancar energéticamente si te metes con esta persona y te involucras. Tú, hola, bueno, ¿cómo estás? Mucho gusto volverte a ver y va, 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 pero trata de no permitirte volver a trompezar con la gente del pasado. Ya te lo mencioné y te lo voy a volver a repetir para que te grabes esta frase. El pasado solo te va a servir para reflexionar y aprender. Ok, Virgo, para repetirse ni para mirar atrás. Ok, en esta semana tienes que tener mucho cuidado con cuestiones que tienen que ver con cambios. Estos cambios pueden ser de tu temperamento, bipolaridad, cuestiones que, decisiones que puedes tomar en las cuales puedes salir perjudicado, perjudicada o puedes perjudicar a alguien más. Para muchos de los Virgo traen muchas envidias, hipocresías. Se tienen que cuidar mucho de esto. Por eso no es bueno ser tan expresivo o tan expresiva con tus cosas. Calladito, calladita. Para este tipo de fenómenos de energías negativas, lo que yo a ti te voy a recomendar, que te va a ayudar mucho, obviamente los baños son muy buenos. Lo único que vas a hacer, mi amor, vas a conseguir agua de coco, de preferencia de un coco natural. Vas a ponerla con dos litros de agua, el agua de coco, con un trozo de canela, ruda, romero, menta y alpaca. Hierve todo con únicamente esto y le pones tres cucharadas de vinagre blanco. Hierve todo, se pone tibio, te haces el baño de la cabeza, los pies. Ojo con esto, vas a agarrar un huevo de rancho en la parte de la cabeza por atrás de la nuca, porque por aquí entra la brujería. Vas a decir, retiro todo mal, toda brujería que está en contra de mí, lo pasas igual en forma de cruz por la cabeza. Por la frente repites, por la frente repites lo mismo, pecho, estómago, que es el ombligo, piernas, rodillas y en la parte de los pies. Tiras el huevo fuera del bote basura de tu casa. Tiene que ser de rancho. Yo siempre les recomiendo un huevito de rancho y listo. Esto te va a ayudar a que te sientas mejor. Del baño, antes de que te hagas el baño, vas a agarrar poquito para que le pongas a tu perfume y te pongas por las mañanas. Esto te va a ayudar mucho a abrir caminos, a neutralizar energías. Ok, créeme que te va a favorecer bastante. Ok, Virgo. Números de la suerte. El 27, el 32, el 40 y el 36, que te va a ayudar mucho con el 63. Ok, colores rojos, amarillos, el verde, el azul y el morado. Ok, utilízame también el 14. Ok, te lo vuelvo a repetir. Sale, vale, vámonos con los que siguen. Vámonos con los Libra. ¿Cómo se me han estado portando los Libra esta semana? Porque si no, nos voy a regañar, ok. Vámonos contigo, Libra, que viene contigo esta semanita, mi querido y querida guerrero y guerrera de Libra. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que así tú cada semana escuches tu recomendación. Astrológica totalmente gratis. Ojo para ti, Libra, esta semana no me prestes dinero. Ojo con esto, con andar de buena gente, porque vas a quererle hacer el favor o ayudar a alguien. Te dice que tengas mucho cuidado con prestar, que lo prestado es pariente, lo regalado y lo prestado en las desgracias. No me prestes ropa. Cuando tú prestas ropa, se cargan energías. Ojo con esto y te pueden hacer un daño de brujera. Nunca prestes ropa, nunca prestes nada de uso personal, ropa, zapatos, calcetines, calzones, camisetas, nada, ni aunque sea tu prima. Ok, yo siempre les he dicho, quien mil veces dile, sabes que yo no te puedo prestar porque yo no presto mis cosas. Si me quieres dejar de hablar por esto, adelante. Mi amistad no se debe a que yo te tenga que prestar algo. Siempre les digo yo, por eso lo prestado es pariente, lo regalado, porque la persona agarra tus energías y luego te las regresa. No lo hagan. Tengan mucho cuidado con prestar cosas, Libra. Ok, en la parte del dinero, te dice que traerás suerte en cuestiones de algún trámite, contrato, alguna compra, venta que vas a hacer, ya sea que algo material, carro, casa, teléfono, ropa, algún electrodoméstico que vas a comprar o que vas a vender, te marca favorable, pero que trates de no acumular tantas cosas que no necesitas o que no usas. La ropa nomás que vas a usar, si tienes ropa de hace más de 10, 15 años, mi amor, hay que venderla, hay que regalarla. Ahí se estancan demasiadas energías, un viaje en puerta que se estará visualizando, te van a hacer alguna invitación, algún festejo, cumpleaños, celebración, una persona de festejo de tu familia en cumpleaños, una persona que estará enferma, triste, y se visualiza una muerte que se avecina, Libra, y esta muerte se visualiza antes de que termine el año, te lo está diciendo las cartas desde este momento. Ok, ojo con esto, para los Libras solteros tengan mucho cuidado con casados o con casadas, porque les puede costar muchas cosas, con eso te digo todo. Los que tienen pareja de Libra, ojo con tentaciones, porque se te va a poner ahí el diablito para que salgas con tal persona, para que se te haga fácil. Te dice, ten mucho cuidado, Libra, con jugar con fuego, porque te me vas a quemar, y pa' que apagarte ese fuego va a estar canijo. Ok, Libra, también para los Libras que quieran ser mamás y que quieran ser papás, les sale un embarazo. Este embarazo está relacionado, pues, con el nacimiento de nuevo miembro de tu familia, no necesariamente en muchos de los casos, recuerden que el horóscopo es global y es mundial, y hay cosas con las cuales te identificas y cosas con las cuales no. Toma con lo que te identifiques y lo que no, deséchalo. Te menciono que en alguno de los casos alguien de tu familia va a ser mamá, va a ser papá, pero también es un mes muy fértil. Si quieres ser mamá, ponte las pilas. Si no quieres ser mamá ni papá, pues cuídate. Tampoco podemos traer hijos al mundo nomás, porque sí. Ok, Libra, en tu caso hay que arreglarte los dientes, sacarte una muela, chécate esos dientes, ese mal aliento, ese problema en tus dientes, en tus ojos, trata de checarte el que te hagan un examen en tu vista, los oídos, hay que cuidarse mucho esos oídos en cuestión de infecciones. Dientes, ojos y oídos. Ojo con esto, son puntos muy delicados para ti, y también bájale al refresco, bájale el café, bájale las harinas, hay que cuidarte, porque todo esto, todo esto no es un alimento, es un producto, y necesitamos consumir alimentos y no productos, para que tengas una mejor salud y una vida más sana, mi amor. Ok, Libra, en tu caso finalmente traerás, traerás, traerás suerte y tus juegos y tus números de al azar con tus números serán el 18, el 26, el 25, el 7, el 64, 66, 10, 11, 1, híjole, el 1, el 1, el 11, el 11, el 22, y los dos separados están súper conectados contigo. Colores, ya sabes que el rojo, el amarillo y el azul en esta semana te ayudarán bastante con el blanco, te van a ayudar mucho en cuestión de energía, mi amor, ok. Vamos a ir con los que siguen, ¿quién sigue? ¡Vámonos contigo! ¿Quién sigue? ¡Vámonos contigo, Scorpio! ¡Escorpio! ¿Qué viene contigo? Vamos a ver qué se visualiza, qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando. Para Scorpio, le vienen cosas positivas en la parte económica, contrato, firma, negociación, alguna actualización, documento, trámite, alguna compra, venta favorable, van a salir de viaje o ya salieron de viaje o regresaron de viaje, pero una invitación ya sea de viaje, que vas a descansar, te vas a relajar, viene que te vas a retroalimentar, es importante que siempre te estés retroalimentando, a ver, ¿qué quiero en mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi prioridad? Pensar en ti, claro, es momento de, no quiero decir que es ser egoísta, pero sí pensar en ti, en pensar en tu presente, en hacer algo, en poner en marcha tu creatividad, tu potencial, tú tienes mucha imaginación, mucha creatividad, arte, conocimiento y talento, y lo tienes desperdiciado, mi amor, trata de emprender, mi recomendación y las cartas es que emprendas algún mini negocio chiquitito, tú eres muy bueno y muy buena para hacer muchas cosas, de eso que tú sabes hacer, ya sea que hagas chicles, tortillas, curioso, lo que sea, ponte las pilas y trata de emprender, te va a ir muy bien, te dice que es momento que aprendas, aprendas y emprendas a duplicar la economía, el dinerito, traes alas de oros, que es buena economía, dice que vas a estar unido con tu familia, porque alguien se va a graduar, ya sea de la escuela, alguna graduación, algún festejo, cumpleaños, celebración, o que te vas a sentir simplemente orgulloso de un ser querido llegado a ti, por lo que está logrando y lo que está haciendo, te digo que viene también en el caso de los escorpios, embarazos, ya sea de un familiar tuyo, o sea tuyo, también para los escorpios les alcanza a salir un poco la parte de la fertilidad, así que pueden ser muy fértiles en esta semanita, ok, para que te pongas bien trucha, ok, mi querido y querida guerrera de escorpio, en el caso de ustedes, tengan mucho cuidado, porque va a estar muy dividida, esta carta está muy dividida, miren, esta carta dice que vas a traer mucho coraje, por una persona que te vas a reencontrar del pasado, y que vas a revivir este coraje, esta emoción, o este sentimiento, te dice que no es momento de que, se te va a poner todo en charola de plata, para que te burles, o te vengues de esta persona, te dice que no busques venganza, que el karma caerá por su propio efecto, ok, en otro de los casos, va a haber una persona escorpio, en otro de los casos, porque recuerden que el horóscopo es global y es mundial, y toma con lo que te identifiques, va a haber una persona que se va a querer burlar de ti, o se va a querer vengar, de supuestamente de algo que tú le hiciste, el karma estará con doble cara, en los próximos 60 días, se visualiza en la parte del tarot, que dice que ya sea que tú pagues algo que hiciste, o que van a pagar algo que a ti te hicieron, ok, ley de causa y efecto, karma para los escorpios, que está inviando, pues tiene dos significados esta carta, ok, ojo con esto, marca una traición, desilusión, engaño, que la fe que tú depositaste hacia una persona, se viene bajo y se desbrona, te estarán desilusionando y decepcionando, escorpio, así que pues no esperes mucho a la gente, recuerda que la gente pues es doble cara, traes gente, lobos vestidos de piel de oveja, personas que te están dando una apariencia que no lo es, y en la parte laboral, si no te sientes a gusto, en cualquier tipo de relación que sea laboral, sentimental, familiar, amistosa, es momento de alejarte, de darte la vuelta y buscar otras oportunidades, y estar rodeado de la gente, en la cual te haga sentir bien, no te haga sentir, tú no puedes estar viviendo en estrés laboral, porque los escorpios son mucho de estrés laboral, y si tú no estás a gusto allí, y no eres feliz, y está afectando tu salud física, física, mental y emocional, es momento de decir adiós, primero estás tú, tu salud física, tanto emocional y espiritual, mi amor, ok, y hablando de lo espiritual, mi amor, trata también de esta semanita, lo que te va a ayudar muchísimo, escorpio, bastante, tú eres mucho energías, ojo con esto, vas a colocar una bandeja con agua de un litro, debajo de tu cama, en dirección hacia tu estómago, o en la parte de tus pies, o alrededor de tu cama, le pones un huevo entero, de preferencia de rancho, le pones una cebolla morada entera, y le vas a poner, seis cucharadas de vinagre blanco, un trozo de canela, y la vas a dejar por cuatro días, esto mientras tú duermes, te va a ayudar mucho a limpiar tu energía, antes de dormirte, harás un Padre Nuestro, o la oración de tu preferencia, yo te recomiendo un Padre Nuestro, la Magnífica, o San Francisco de Asis, ok, ojo con esto, te va a favorecer bastante, y te va a ayudar muchísimo escorpio, ok, por última parte, los que tienen pareja, ojo con esto, ojo, tu pareja hace mucho por ti, escorpio, y también tú trata de consentir a tu pareja, de cocinarle, de halagarlo, de decirle lo tanto que te gusta, no dejes que la monotomía se los trague, los que tienen pareja, los que no tienen pareja de escorpio, yo sí les recomiendo que no agarren lo primero que pase por enfrente de ti, porque vienen más personas interesantes, tú conoce y date la oportunidad, y date el gusto de conocer a otras personas, no veas hacia el pasado, porque van a venir personas del pasado, y todavía está la fecha, pero tú, mi amor, lo que fue ya no va a volver a ser el hubiera, no existe, usted conozca gente, y que sea recíproco, si hace lo mismo que hace por ti, es ahí mi amor, es ahí el lugar, números, el 44, el 26, el 37, el 80, y el 12, color rojo, blanco, verde, y amarillo, y azul, que va a estar súper conectado contigo, escorpio, ok, me voy a ir con los que siguen, vámonos contigo, sagitario, que vienen contigo esta semanita, sagitario, pon mucha atención, recuerda suscribirte, y activar la campanita, para que cada semana, escuches tu recomendación astrológica, totalmente gratis, la carta de la torre, sagitario, híjole, se te va a venir abajo un plan, proyecto, toma de decisión, sentimientos, emociones, te vas a sentir decepcionada, decepcionado, defraudada, defraudado, te dice que no te preocupes, que va a ser un mal sabor de boca, que todo es crecimiento, para tu conocimiento, y que no hay mal, porque bien no venga, cuando viene una situación negativa, o en una situación, en la cual nos molestamos, o nos enojamos, con nosotros mismos, con nosotros mismas, es porque te dice, a ver, los tiempos de Dios son perfectos, y tú no puedes exigirle, al universo, no puedes exigirle, al destino, algo, que tú, a fuerzas deseas, ojo con esto, muchas veces te dice, que te esperes, porque viene algo mucho mejor para ti, dice que estás arrastrando, cosas del pasado, Sagitario, que necesitas procesarlas, y digerirlas, para poder avanzar, porque lo contrario, si sigues trayendo cosas, de tu pasado, tu presente, lo único que vas a hacer, es estancarte energéticamente, y no vas a avanzar, es importante que aprendas a soltar esto, que aprendas a trabajar en ello, una de las mejores opciones, que te puedo brindar, y que te puedo ayudar, que son muy, muy sencillas, vete a un río, vete a un mar, llora, que tus lágrimas caigan al mar, desahógate, hasta que digas, ya no puedo más, y dile al mar, llévate todo mi dolor, mi sufrimiento, y mi pasado, no lo quiero, no me interesa, quiero abrir mis caminos, quiero estar bien, quiero estar tranquilo, quiero estar tranquila, y dile todo lo que deseas, haz una oración, y dale las gracias, por lo que se fue, y por lo que viene, ok, Sagitario, es una recomendación, que te va a ayudar mucho, un viaje en puerta, que se estará visualizando, también, la carta del sol, te dice que tú eres un signo, que alumbras, que brillas, y que evidentemente, no falta quien te quiera apagar, o que te quiera opacar, trata de tener mucho cuidado, con quien te involucras, en amistad, y a quien metes a tu casa, ojo con esto, ok, en la parte de la familia, marca la enfermedad, y un ser querido, llegado a ti, una persona en cárcel, o un problema legal, tú tienes que tener mucho cuidado, con algún atentado, después de salir, de las 12 de la noche, no me salgas, de las 12 de la noche, en adelante, y ten mucho cuidado, si te vas de fiesta, o de antro, por algún robo, por algún atentado, o por algún asalto, de preferencia, no me salgas, desde este momento, que estás escuchando, cuenta 15 días más, que es el peligro que te marca, de ahorita, a 15 días más, cuéntalo, ok, si me haces caso, súper bien, si no, adelante, recuerda, Sagitario, que el horóscopo es global, y es mundial, y hay cosas con las cuales, te identificas, y cosas con las cuales, no, toma con lo que te identifiques, y lo que no, deséchalo, ok, por última parte, contigo, Sagitario, ahí te va, por última parte, es importante, que cuides tu salud, digestiva, lo que comes, trata de comerlo despacito, disfrútalo, saborealo, no te lo comas tan deprisa, trata también, de cuidar lo que comes, que te haga daño, la lactosa, tú sabes, lo que a ti te hace daño, y lo que no te hace daño, no te estés volando, y no te estés metiendo cosas, a la boca, que sabes, que te repercuten, en tu salud, trata de dormir, y descansar, cuídate mucho, de la ansiedad, el estrés, la depresión, trata de utilizar, siempre una mente ocupada, no tiene tiempo, para pensar en estupideces, haz ejercicio, métete a un curso, trata de tomarte tus tés, cosas naturales, cosas de hierbas, tés, hierbas, date baños, baños de una vez al mes, de ruda, romero, un litro de agua, seis cucharadas de vinagre blanco, y trata de ponerle menta y albahaca, te haces el baño, y te va a ayudar energéticamente bastante, Sagitario, números de la suerte, el 17, el 26, el 2, el 3, y el 11, también el 84, con el 28, ok, color rojo, verde, amarillo, y azul, con el rosa, y el blanco, ok, vámonos con los que siguen, vámonos contigo, Capricornio, que viene contigo, pon mucha atención, Capricornio, recuerda suscribirte, y activar la campanita, para que cada semana, escuches tu recomendación astrológica, totalmente gratis, para los Capricornio, ojo con esto, va a haber gente, que te va a querer poner el pie, y que te va a querer poner mal, en la parte laboral, en la parte familiar, o en alguna situación, de algún conflicto, enfrentamiento, encaramiento, que se estará suscitando, tú eres un signo, que no te gustan los problemas, pero si te busca, te encuentran, trata de mantenerte muy al margen, y siempre conectar, con lo que hablas, te dicen las cartas, antes de enfrentarte, o antes de hablar, conecta tu cerebro, con tu lengua, y fíjate que consecuencias, pueden generar, o se pueden detonar, ojo con esto, ok, emprendimientos, alguna situación, de compra o venta, será favorable, trata de mover los muebles, de tu casa, para que muevas energías, voltea el colchón, una vez al mes, para que muevas energías, trata de no tener, espejos enfrente, no pongas una silla, en tu recámara, siempre les digo, que las sillas, en la recámara, mientras tú duermes, estás invitando a un muerto, estás invitando a un espíritu, que se siente, y te observes, por eso que muchas veces, tus sueños no son buenos, o bueno, tiene algún tipo de consecuencias, simplemente no lo hagas, así de fácil, ok, Capricornia, en tu caso, cuídate de alguna caída, lesión con fractura, en las partes de la espalda, no te estés cortando tú las uñas, o ten mucho cuidado, con estártelas comiendo, mordiéndotelas, por la ansiedad, el estrés que se transcurre, en ti, en tu persona, la carta esta, también te hace mención, que les vienen a los Capricornios, solteros, nuevas relaciones, ojo, llévatela tranquilo, llévatela tranquila, sin prisas, y sin, y sin, y sin problemas, mi amor, tú tranquilito, y tranquilita, los que tienen pareja de Capricornio, vienen conflictos, enfrentamientos, es importante que mejores la comunicación, que trates de darle un espacio a tu pareja, y que te dé tu propio espacio, en la parte de la familia, híjole, tienes una familia problematiquísima, que le encanta el chisme, pero les marca la carta de la muerte, de un ser querido llegado a ti, o persona llegada a ti, que va a estar involucrada, la carta de la muerte, la carta de la muerte, en lo personal para ti, te dice también, que es momento de renovarte, reinventarte, tomar nuevas decisiones, no dejarte influenciar, no dejarte, no dejarte meter cosas aquí, y sobre todo, en no sacrificar tu felicidad, por la de seres queridos, porque siempre has sacrificado tu felicidad, por la gente que amas, y quieres, trata de tomar decisiones tuyas propias, individuales, que te hagan feliz, ya trata de no sacrificar tu felicidad, ver por ti, has desaprovechado muchas oportunidades, que el universo, la vida y Dios te ha dado, y tú las has desaprovechado, por el amor tan grande, que tienes a tu familia, y también traes como unas jerarquías muy arraigadas, y mientras traigas esto muy arraigado, no vas a avanzar, no vas a conocer aún más el éxito, y el triunfo que está, y te está esperando, ok, Capricornio, es importante también, en la parte de la salud, que cuides mucho, la parte de, la respiración, de sustos, de conflictos, no quieras arreglar la vida a otros, arregla la tuya, mi amor, ok, arregla tus problemas, trata de que si te vienen, y te hablan de que, ay, que fulanito, que fulanita, cada quien que se rasque con sus propias uñas, ok, en esta carta también, a lo que te menciono, la carta del sol, te dice que efectivamente, que vienen, vienen buenos meses para ti, lo que va a ser julio, y agosto van a ser calmaditos, pero que es para que te pongas, administrar, que pongas a buscarte, que pongas tu lluvia de ideas, y digas, a ver, esto si me sirve, esto no, que trates de buscar nuevas soluciones, y alternativas para generar más dinero, o sobre todo para, para, para solucionar el problema, o la problemática que está transcurriendo, económico, financiero, de salud, que busques alternativas, eres muy inteligente, tú, les ayudas a otras gentes, que no te ayudes a ti mismo, a ti misma, ok, ojo con esto, mi querido y querida guerrera de Capricornio, cuidado con lo que comes en la calle, por el momento, ojo con tifuidea, con infecciones en el estómago, con diarrea, ojo con esto, porque traes, andarás un poquito malito, malita de la pancita, ok, mucho cuidadito Capricornio, números de la suerte, el 3, el 24, el 38, el 60, y el 14, con el 2 y el 7, color morado, blanco, verde, amarillo, rosa, y el azul, que va a estar súper conectado contigo Capricornio, me voy a ir con los que siguen, ok, vámonos con los que siguen, oh, híjole, qué rápido, vámonos con los Acuario, que viene con Acuario esta semanita, cómo se me han estado portando, espero que se estén portando muy bien, eh, vamos a cambiar mejor con estas que están por acá, que me encanta estar cambiando de cartas, y me voy con Acuario, vámonos contigo, Acuario, que viene contigo esta semanita, por mucha atención Acuario, ok, para Acuario la carta de los enamorados, los que están solteros, les vienen nuevos amores, nuevas emociones, nuevos sentimientos, desenfrenados, los que están con pareja, les vienen conflictos, enfrentamientos, discusiones con tu pareja, si realmente, eh, las, si quieres a tu pareja, busca ayuda, busca mejorar la comunicación, busca sentarte bien y hablar, a poner las cartas sobre la mesa, esto te va a ayudar muchísimo, mi querido y querida guerrera de Acuario, ok, pero también en la parte laboral, tienes que cuidarte de traiciones, de gente hipócrita, y gente alrededor que tienes hacia ti, en la parte familiar, si veo algún distanciamiento, en el cual va a haber una persona, que va a cambiar su actitud y comportamiento, hacia ti, por lo cual andarás muy desconcertado, sacada de onda, por dicho cambio, te arrepentino, una persona de tu pasado, Acuario, viene tu presente, con intenciones de querer aclarar, o arreglar una situación, que quedó inconclusa, postergada en tiempo pasado contigo, ok, sé que estás planeando, en crear, producir, invertir algún contrato, negociación, sacar algún pasaporte, algún documento, o que simplemente quieres emprenderte, dice que, calladito, calladita, no lo cuentes, no lo digas, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, recuerda que la envidia, tiene un sueño muy ligero, y se viste y se manifiesta, según de amistad, o de familia, usted calladito, calladita, lo que vaya a hacer, no me meta gente, involucrada menos de tu familia, ok, Acuario, en esta carta, te dice también, que trates de, primero tener la vaca, y después hacer los quesos, porque tú eres un signo, que ya estás, ya estás, ya estás haciendo los quesos, y todavía no tienes la vaca, por eso te digo, calladito, calladita, no estés contando tus planes, tus proyectos, es importante también, que aprendas a conectar la parte espiritual, te dice la carta de la fe de Dios, que Dios está manifestando en tu vida, a través de situaciones, personas y circunstancias, por eso, voltea para tus alrededores, se te manifiesta, trata de hacer algunos taquitos, algún alimento, y entregarlo en el semáforo, a la gente que te está pidiendo dinero, dale un taquito, eso es mejor, no te digo que lo hagas diario, pero trata de hacer algo, por lo que Dios y la vida te ha dado, ok, Acuario, en tu caso, ahorita por el momento, no me salgas de viaje, por algún peligro, precaución, que las cartas te quieren decir, vas a estar involucrado, en alguna situación legal, de algún trámite, no será nada grave, pero si te veo alguna situación de corte, trámite, contrato, firma, negocio, si eres una persona de tu familia, triste, emocional, sentimental, por su salud, estará pasando un momento difícil, acércate a ese ser querido, llegado a ti, porque te necesita, mi amor, necesita, que te necesita ser escuchado, ser escuchada, esa persona llegada a ti, ok, para también, para otro de los casos de Acuario, ojo con robos, y pérdidas materiales, que se estarán suscitando, en cuestiones, de donde dejas teléfono, dinero, objetos, materiales, el que dejas el carro abierto, ay, no pasa nada, a veces eres muy confiazudo, confiazuda, y piensas que a ti no te va a pasar nada, te dicen las cartas, que te están observando, que tengas cuidado, y que tengas precaución, ojo con esto, ok, en tu caso, viene un festejo, celebración, cumpleaños de tu familia, alguien de tu familia, y también, ojo con, a la hora de dormir, ok, ojo con la hora de dormir, trata sobre todo, de no dormir, no dormir con los brazos cruzados, tú eres un signo, que buscas una, una postura para dormir, ya sea que te metes una almohada, ya sea que, que duermes con una mano, sí, o con un brazo, sí, trata, ojo con esto, porque a veces, la postura en la que dormimos, no nos ayuda energéticamente, ojo con esto, puedes dormir con un, con una almohada, pero no duermas con brazos cruzados, ok, no duermas con brazos cruzados, y tampoco duermas con espejos en frente, ni con la puerta de la recámara en frente de ti, ojo con esto, porque son portales que, que se abren, ok, acuario, por última parte, acuario, ojo con caída de cabello, ojo con tanto estrés, y con insomnio, hay que, hay que checar esta parte, mi amor, hay que, hay que hacer ejercicio, el, el ejercicio nos libera de muchas energías negativas, y nos ayuda bastante para descansar y dormir, correr, caminar, tener contacto con la naturaleza, meterte a un río, meterte a un mar, de cuatro o seis de la mañana, que es la hora de Jesús, es una manera de despojar, con ropa blanca, toda la energía negativa, y liberarnos de todo lo negativo, trata de entender que las energías existen, acuario, números de la suerte, el siete, el veinticuatro, el treinta, treinta y ocho, el seis, y el catorce, color rojo, verde, amarillo, y azul, con el blanco, y el naranja, también te va a ayudar muchísimo, ok, vámonos con los que siguen, ok, vámonos contigo, Pisces, que estará transcurriendo, y que se estará suscitando, en torno a esta semanita, contigo, Pisces, pon mucha atención, alguien de tu familia cumplirá años, una persona llegada a ti, ok, yo sé que eres un signo, en el cual hay que le regalo, eres como difícil, de poderle regalar algo a alguien, porque no se te prenden ideas, o no se te ocurre algo, recuerda que el horóscopo Pisces, es global y es mundial, y hay cosas con las cuales, te vas a identificar, y cosas con las cuales no, toma con lo que te identifiques, y lo que no, deséchalo, ok, Pisces también, ojo con esto, vas a traer un momento, de debilidad emocional, quiere decir, que te va a pegar mucho, el recordar a alguien, o que simplemente, te vas a reencontrar, con una persona, o te van a contar algo de alguien, en el cual, tú viviste cierto tipo, emoción o sentimiento, con esta persona, andarás un poquito emocional, sentimental, o simplemente, chipilón, chipilona, que vas a querer sentirte, apapachado, apapachada, querido y querida, eres un signo, muy sentimental y emocional, y muy sentido, ojo con esto, ok, trata de no dejarte, absorber por este tipo, de emoción o sentimiento, y tener un control, de tus emociones, impulsos, carácter, coraje y temperamento, ojo con esto, dice la parte, económica, que no estés gastando, en cosas, que no necesitas, tantas compras, en internet, en aplicaciones, que esto, que aquí, que allá, eres mucho de coleccionar cosas, o eres de comprar cosas, que ni siquiera te pones, y las tienes ahí, trata de ahorrar, y cuidar, yo sé que dices, ay, pero no ocupo aquello, y yo sé que ciertas cosas, te hacen feliz, pero necesitas empezar a administrarte, y empezar, empezar a, empezar a hacer tu propio negocio, porque tienes muchas habilidades, talento y capacidad en tus manos, demasiadas, y en tu cerebro, y las cartas te dicen que, busca, busca emprender, busca, busca salir de tu zona de confort, para que te des cuenta, de lo que puedes lograr hacer, y en lo que te puedes llegar a convertir, nunca estar de la edad que tengas, y seas quien seas, mi amor, ok, te van a invitar a un viaje, pero yo creo que no vas a poder ir, te dice que, trates de hacerle más caso, a tu intuición, y a tu percepción, vas a traer a tu muerto, muy conectado contigo, llévale flores al panteón, o llévale a un vaso de agua, o una bebida que le gustaba, o algo, y habla, habla con este muerto, y es un muerto que falleció, hace menos de tres años, trata de visitarlo, al cementerio, al panteón, que te va, que te va a ayudar mucho, en esta conexión, mi amor, ok, también, ojo contigo, Pisces, en mi recomendación, es que tengas mucho cuidado, cuando estés comiendo, porque, te puedes ahogar, o, te comes de cierta manera, rápido, y, hay que masticar bien la comida, en tu caso también, y si te estás tomando ciertos medicamentos, hay que, hay que, cortarlos a la mitad, para que no te me ahogues, yo veo un problema en tu garganta, porque eres un signo, sobre todo que, que eres muy aborazado, ok, disfruta las cosas, pero si ten mucho cuidado, con algo que te puedes ahogar, con cuestiones de los oídos, en la cerilla, infecciones, con cuestiones de la circulación, toma, toma, toma vitaminas, para los huesos, trata de comprarte tus buenas vitaminas, comer más sano, hacer ejercicio, y, eso te va a ayudar mucho, también en cuestión de energías, y en cuestión de sentirte mejor, sentirte más saludable, sentirte proactivo, sentirte proactiva, te van a hacer un regalito, que te van a dar, y que no te lo esperabas, y vas a decir, pero por qué, si ni cumplo años, bueno, viene un regalito, viene una sorpresa, solamente, les quiero decir, a los piscis solteros, que si les vienen personas, de tu pasado, trata de no volverte a involucrar, cuando te metes con una persona del pasado, y tienes intimidad, y tú ya decidiste haberte alejado, lo único que vas a hacer, es volverte a trompezar, y volverte a contaminar, cuando tú ya avanzaste, trata de tener mucho cuidado, y no meterte con personas del pasado, si lo hiciste, después de ver este video, trata de hacerte un baño, con vinagre blanco, ruda, romero, menta, y albahaca, seis cucharadas de vinagre blanco, y tres gotitas de amoníaco, hierves todo, te haces el baño en el cuerpo, retiro todo mal, toda brujería que está en contra de mí, y vas a agarrar en un frasco, y le vas a poner el perfume, con este, con este baño, y te lo vas a poner por las mañanas, antes de salir a trabajar, o a la calle, que te va a ayudar mucho, ok, ojo cuidado, también con intoxicación de comida, porque tú eres un signo, que te comes todo, casi todo te come, ok, pisis, ten mucho cuidado, números de la suerte, el 42, el 51, el 24, el 36 y el 87, utiliza colores como el verde, el amarillo, el azul, recuerda que si no te salieron ciertas cosas, es cada semana, es el horóscopo semanal, y el horóscopo es global, y es mundial, hay cosas que te vas a identificar, y cosas con las cuales no, toma con lo que te identifiques, y lo que no, deséchalo, ok, por eso si no te salieron ciertas cositas, ustedes quieren que le salga todo, es un horóscopo, y por eso trato de hacerlo lo más amplio que puedo, que son horóscopos más personalizados, y aún así te identificas, nos vemos la próxima semana, en tu horóscopo semanal, mi nombre es la chula Ruiz, cuídate mucho, y nos vemos la próxima semana, aquí, en tu horóscopo semanal, con la chula Ruiz, sigan mi cuenta verificada, la chula Ruiz Horóscopos, en Instagram, y en Facebook, Gracias.